Sanse inauguró su cuarta semana del emprendedor y el empleo, una iniciativa puesta en marcha por Azenoma y Anome, en la que cada año se dan cita a todo tipo de personas relacionadas con el mundo de la empresa, desde aquellos que acuden en busca de una primera toma de contacto o asesoría, hasta emprendedores ya consolidados que ofrecen al resto sus conocimientos y experiencia. Nos dimos cuenta de que la gente cuando empieza está muy perdida, se cierran muchísimas empresas en su primer año de vida, entonces queremos que en este municipio, en San Sebastián de los Reyes, esta estadística sea menor. Entonces, esta es una de las acciones que hacemos para acompañar a toda la persona que se ponga a trabajar por su cuenta. Para que todo aquel que tenga una idea de negocio o quiera emprender, pues aprenda, conozca y vea los peligros o las ventajas que puede tener el emprendimiento. Desde luego, como no, colaborar cada vez que se hacen este tipo de actividades desde la administración local para dar beneficio sobre todo al emprendedor, al empresario y, como no, al desempleado, que tristemente tenemos un número importante. Durante toda la semana, el Centro de Formación Ocupacional del municipio acogerá presentaciones y ponencias relacionadas con el ámbito del networking, los aspectos financiero y legal dentro de la empresa, métodos para la búsqueda de empleo o exposiciones de casos de éxito en las que emprendedores que han formado parte de ediciones anteriores del evento compartirán con los asistentes sus vivencias en la arena empresarial. También tenemos charlas más técnicas sobre las obligaciones laborales, fiscales que pueda tener alguien que quiere montar una empresa o ponerse como autónomo. Por supuesto, tenemos encuentros de networking para que entre ellos puedan colaborar y surgir posibles sinergias. El conocer empresas, conocer gente y abrir, si tienes una pequeña empresa, que aquí se te conozca. Y sobre todo con estas ponencias como la que estamos teniendo ahora, Aprender a Emprender, nos están enseñando y nos están diciendo qué tenemos que hacer. El fin último de todas estas propuestas se centra en fomentar el emprendimiento como una herramienta que contribuye a generar riqueza a nivel regional, pero que también conforma una potente arma a la hora de luchar contra la elevada tasa de desempleo que existe a día de hoy en todo el país. Creemos en el emprendimiento y creemos en que el pequeño autónomo da puestos de trabajo, crea puestos de trabajo y desde luego hay que empezar desde ahí a intentar seguir la lucha contra esta lacra que nos afecta a todos, que es el desempleo. Yo creo que conocer empresarios que están en tu misma situación, ver que no estás solo, que hay muchos más empresarios, tanto de la zona como del municipio, que también están empezando y esas ayudas al principio entre ellos son muy importantes. Autoempleo, creación de empresas y cómo hacerlo viable son los pilares sobre los que se sustenta la cuarta semana del emprendedor y el empleo de San Sebastián de los Reyes, en la que podrán participar de manera totalmente gratuita todas aquellas personas interesadas formalizando sus inscripciones a través de internet para formar parte de unas jornadas que hasta el viernes 28 de noviembre convertirán la localidad en un aula de aprendizaje para emprendedores.